Son económicas, puedes conseguirlas en línea. Echa un vistazo al primer enlace en la descripción, eso harás. Te llevaré directamente a Amazon, donde puedes encontrar estos a un excelente precio. Ahora para abrir esto, primero queremos encontrar los botones en la parte metálica de aquí abajo. Tienes que mantener ambos botones presionados y sacar la llave interna. Dentro tenemos dos botones más, uno a cada lado. Así que una vez más, vamos a mantener ambos presionados y tirar. Tira de esta parte inferior y tiras y mueves y sentirás que esto empieza a deslizarse. Simplemente lo sacas. Ahí está nuestra batería. Simplemente quítalo. Desecha tu vieja batería. Toma tu nueva 2032 y cuando estés listo para colocarla, asegúrate de que el lado positivo esté hacia abajo. Y simplemente haz clic en su lugar así, lado positivo hacia abajo. Ahora para volver a esperar esto, si tenemos los botones mirando hacia arriba, la batería debería estar mirando hacia abajo. Y la deslizaremos hacia adentro y le haremos clic hasta el fondo. Y va la última discussion solo, pon la llave allí y estás listo. Así que espero que esto te haya sido útil. Si lo fue, no dudes en darle a me gusta o dejar un comentario. Si alguna vez necesitas ayuda con otro llavero. Yo les soy de Cicano, os y stay can. Y no, decuría un tutorial como este.